Bienvenidos a Q Regional, una mirada sobre lo que pasa en nuestro conurbano. La Escuela Secundaria Nº 15 Independencia del Perú, más conocida como el Comercial 1 de Quilmes, celebró su aniversario 75 con un emotivo acto en plena calle Botaro. Contó con la presencia de estudiantes, ex-docentes, autoridades municipales, directivos y graduados de todas las promociones. La importancia de esta escuela dentro de la comunidad es fantástica. Fue muy importante, yo soy ex-alumna, soy ex-preceptora, ex-profesora, ex-vice de esta escuela. Y hoy en los discursos se hablaba de la pertenencia y eso es lo que tiene esta escuela. Mira, si vos paseás ahora por la escuela vas a ver distintas generaciones, como la mía, que estamos recorriendo, sacándonos fotos, disfrutando y emocionándonos por todos los recuerdos que tenemos acá dentro. Y es algo muy, me trae un montón de recuerdos de las calles, de los edificios, ver la que ya no está la cancha de Quilmes, sino que hay un montón de edificios, hay casas nuevas. Y bueno, y ver a nuestros compañeros, que como yo, está un poquito ya gente mayor y que de una forma o de otra peinamos canas los que tienen. Por ejemplo, yo me estoy quedando pelado. Es algo muy lindo, muy lindo. Es volver a vivir con energía nueva. Y ahora puedo disfrutarlo, disfrutarlo con mis compañeros que nos seguimos reuniendo a pesar de los años. Ahora somos amigos que nos contamos otras cosas, pero volvemos en nuestras reuniones al secundario. Cada vez que nos juntamos, volvemos a tener 17 años, aunque parezca mentira. Yo tengo la fortuna de haber sido ex alumno y ex docente de esta escuela. Y entonces, bueno, a la hora de conducir, es como que es una galería de imágenes que tienen que ver con los 5 años como alumno, disfrutando, disfruté muchísimo yo en mi escuela secundaria, la disfruté muchísimo. Y después, durante 18 años como docente, bueno, es que esto toma una... Tiene una dimensión que es difícil de explicar y que, bueno, más allá que el acto tiene un protocolo, bueno, hay un costado que nace de la impronta de uno, que tiene que ver con los sentimientos, que tiene que ver con el repaso de esas postales, que son en realidad las postales de la vida. Sí, para mí es un orgullo poder estar aquí presente, ver a gente tan... que han compartido momentos muy lindos con todos nosotros. Y ver además a la señora del señor Botaro, que fue, digamos, para nosotros, que comenzamos en la escuela de la calle Alcina, y que luego fuimos la primera promoción que estuvimos aquí en esta escuela. Es algo muy lindo, nos dio muchos valores, que en definitiva, en el día de hoy, los sacamos y los sacamos a relucir. Y estamos presentes muchos compañeros, que en esa época cursamos junto a la... digamos, finalizamos en el año 70 y 71. Hoy la sensación fue la emoción. Y después cuando me dieron ese regalo que me hizo la escuela, se los muestro si quieren, me temblaban las manos, no podía creer que me estuvieran regalando esto, que es un pedazo de banco de la escuela. Se corrió la tradicional carrera de Miguel, en homenaje a Miguel Sánchez, el atleta desaparecido en 1978 durante la última dictadura cívico-militar. Fue organizada en Villa España por la Escuela de Educación Media Nº 7, Ernesto Che Guevara, bajo el eslogan Corremos para no olvidar. Este es un proyecto institucional que se viene realizando, como vos dijiste, hace 12 años, y se trabaja todo el año, con todos los docentes de la escuela, en la pre-organización, que tiene que ver con trabajos que realizan los alumnos, como para llegar al momento de la jornada de hoy. La verdad que la Escuela Che Guevara de Berazaltegui es una emblemática escuela, es histórica, que ha acompañado en este trabajo de la memoria, la verdad y la justicia, de hace muchísimos años, que viene realizando la carrera. Una escuela es muy importante, porque los alumnos, todos, se compenetran con eso, y realmente trabajan una semana antes con los derechos humanos. Él es uno de los cerca de 50 deportistas desaparecidos que hoy tenemos, o que hemos encontrado. Sabemos que son más, seguimos encontrando historias que tienen que ver con que, bueno, jóvenes idealistas, comprometidos con su tiempo, buscaron un mundo más justo, que también hacían deporte, pero también militaban, la mayoría de ellos, en un proyecto político que tuviera más que ver con un país de iguales, y que, bueno, la dictadura genocida cívico-militar de esos años se les llevó su vida. Yo soy ex alumna de esta institución, para mí es un placer enorme poder venir, como todos los años, poder venir a participar de esta preciosa carrera, que es el barrio donde yo vivo, y muy linda organización, y con un mensaje tan importante como la memoria, correr en memoria de un corredor como Miguel Sánchez. Esa carrera es muy linda, la vengo a correr siempre, es la que tengo siempre en el calendario, disfruto mucho de correrla, más por el atleta Miguel Sánchez desaparecido, y también porque es tucumano, como yo, y tiene doble satisfacción correrla. Yo era un corredor más, y bueno, ligado a la militancia de derechos humanos, me vi obligado a reivindicar su memoria, y como siempre decimos, en esta carrera no corremos con las piernas, sino con la memoria. Es un reconocimiento por la memoria de Miguel, y por los 30.000 desaparecidos. Se realizó en el Teatro Municipal de Quilmes, el primer congreso internacional sobre consumo problemático de drogas, en el marco de las actividades por los 350 años de historia de la ciudad. Fue organizado por la Dirección General de Salud Mental y Adicciones del municipio. Estamos cumpliendo un sueño que no termina, sino que empieza. Que en Quilmes haya un congreso internacional sobre consumo problemático, que hayan estado expertos internacionales de la talla del padre Gabriel Mejía. La verdad que es un acontecimiento realmente trascendental. El primer congreso internacional hecho en Quilmes es algo que realmente nos da la posibilidad, un puntapié inicial para nuevas políticas que se están llevando a cabo. Para mí es un enorme placer estar acá. Estoy muy agradecido de que me hayan permitido estar acá. Y quiero felicitarlos públicamente. Hoy Quilmes es el centro en la región, no solo en la Argentina, de la discusión sobre este tema. Hoy Quilmes es la capital de la discusión sobre este tema. Este evento es para visibilizar y mostrar a la sociedad todo el trabajo que se viene desarrollando. Y que también lo que estamos queriendo mostrar un poco es que estamos necesitados de la articulación para poder encontrar respuesta ante una necesidad tan grande que está sucediendo, que es la falta de sincronización y articulación con el Estado. Estado provincial, nacional, organismos no guarnamentales y empresariado comprometido con esa cogestión vamos a transformar la realidad si no vamos a poder hacer nada. Bueno, en el Congreso se habló mucho de adicción, se habló mucho de cómo enfocar la adicción, de lo que está haciendo el sector no gubernamental, lo que está haciendo el gobierno. Yo voy a tratar de hablar de cómo funciona el cerebro, de cómo tener un cerebro saludable y también voy a permitir pensar, impulsar a todos que nos pensemos algún paradigma, un paraguas que nos pueda unir a los argentinos. Este congreso es algo que el primero de muchos que vendrán. Esperamos nosotros esta vez como colaboradores y esperamos en futuros como una posición mucho más activa. Así que la Fundación en este caso lo que viene a aportar es su conocimiento, su experiencia a través del servicio, los diferentes métodos de abordaje, interdisciplinarios, así que es importante para nosotros haber sido parte de este congreso, haber podido colaborar y poder brindarle a toda la gente que participaron en este evento una herramienta para que sirva de contención para sus familias. Así finaliza esta emisión de Q Regional. Visitanos en nuestra página web tv.unq.edu.ar Hasta el próximo programa. 5 3 2 Gracias por ver el video.